Una solidaridad y el fuerte apoyo a los trabajadores de RTN que en el día de ayer esos compañeros han recibido esos telegramas, se santeando luego de su actividad. Pero aquellos que firmaron esa carta de documento, que tengan en claro que así como la firmaron despidiendo a estos trabajadores, vamos a ir a cada uno de los lugares donde ellos estén y si es necesario a la casa, para que le den respuesta en serio a estos compañeros. No puede ser. No puede ser que cuando se acuerdan, había un acuerdo firmado donde estos trabajadores tenían que ser pasados a contrato administrativo, no despedidos como lo hicieron en el día de ayer. Pero sí desde la Asociación Trabajadora del Estado y la Central, brindarle todo nuestro acompañamiento porque sabemos que cuando reciben una noticia así no es la mejor. Pero esta es la mejor respuesta. Es estar en unidad, en la calle y organizado, compañeros. Este gobierno que viene reprimiendo las protestas de los compañeros, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Quieren volver a los 90. Quieren volver a la época del ajuste. Pero que no se olviden tanto Quiroga, Zapac, que para llegar a los 90 van a tener que pasar por el 2001. Si ellos quieren retroceder, que tengan en claro eso, que para llegar a los 90 van a tener que retroceder. Tenemos que seguir trabajando en construir esta unidad, esta unidad en la calle. Y bien lo decía hoy un compañero, los operadores del gobierno, los voceros que están en los distintos medios pretenden dividirnos. Pretenden decir que tal dirigente no adhiere a la medida o tal organización no adhiere a la medida. Lo más claro es esto. Acá están los trabajadores. Más allá de los dirigentes, los compañeros están en la calle marchando en unidad. Esa es la mejor respuesta a los voceros que tenemos en cada uno de los medios oficiales. Vaya un chiquito para esos medios que trabajan. Como bien lo dijo un compañero, en la mañana hacen lobby para el gobierno y en la noche les chupan la sangre a todos y cada uno de los noquinos. Y en el día de mañana vamos a volver a esa mesa general de diálogo, donde uno de los planteos va a ser como lo hicimos la semana pasada. Tiene que ser la reincorporación automática de estos compañeros que fueron despedidos. Lamentablemente el viernes pasado cuando con el compañero Marillán entramos en representación de la Asociación Trabajadora del Estado nos dimos cuenta que estábamos nosotros contra 10 representantes del gobierno porque los que estaban alrededor que decían ser dirigentes sindicales avalaban lo que el gobierno también nos planteaba. Que eran tiempos que teníamos que esperar, que la respuesta no estaba. Por eso salimos a ratificar las medidas que ya habían resuelto las distintas asambleas. Y en este lugar tenemos que ir resolviendo que si mañana no hay respuesta para cada uno de los puntos la próxima semana las medidas, compañeros, tendrán que ser o paro de 48 horas pero sí ir trabajando en unidad una medida que nos conduzca a conseguir las reivindicaciones salariales la reincorporación de los compañeros y que cumplen con cada uno de los acuerdos. Y yo vuelvo a repetir que no le quede en duda que vamos a ir a los lugares que tengamos que ir y si es necesario vamos a ir a la casa de estos funcionarios que se atreven a tomar los vestidos. Así que a pedirles más unidad que nunca, más allá de los dirigentes, compañeros. Trabajemos como lo hicimos hoy en unidad y no respondamos realmente a las provocaciones como hoy nos vino a provocar la policía. Así que muchas gracias, compañeros.